Bueno, eso es parte de lo que está sucediendo aquí en este recinto, el Centro Internacional de Convenciones, en donde, bueno, como podemos observar, se están colocando en estas sillas, que es el presidio, pues, ciudadanos de diferentes sectores, así como también servidores públicos, vemos policías, paramédicos, vemos gente de la tercera edad, doctores, entre otros, y bueno, pues, deportistas, es importante para que se dé usted una idea de qué es lo que va a pasar aquí, dentro de un momento. ¿Ve usted? Están llegando un poco más invitados a este lugar, en donde, pues, irán llegando los invitados. Gracias a las cosas en este nuevo y bonito Centro Internacional de Convenciones.